Cuéntanos un poquito de este primer seminario de búsqueda y rescate canino, qué consiste, cuéntanos un poquito de aquello. Bueno, todo esto comenzó contigo, ya va a ser un año que estoy como ministario, llegué con este inquietud acá a la compañía, los mandos, bomberiles, tuvieron muy buena cocina, estamos ya en la etapa de empezar este primer seminario de búsqueda y rescate canino, es para ver si esto, a medida que estamos en un país totalmente sísmico, y como tenemos varios climas, pueden haber desastres naturales, como inundaciones, tsunamis, terremotos, y estos perros son de gran ayuda para encontrar personas vivas, o también restos humanos, para poder darle una falta, hacer posturas y una felicidad a los familiares. Ese es el interés, y cada día un bombero se va perfeccionando y teniendo un mejor servicio a la comunidad. ¿A quién va dirigido este seminario? Este es un seminario abierto, va dirigido a todo el público en general, que tenga las ganas de aprender y de poder proyectar en el tiempo esta especialidad. Bueno, empezamos primero por la fuerza, todos empezamos en casa, empezamos por los cuerpos bomberos de la región, también se fueron invitadas las policías, ya sea carabineros, investigaciones, y el público en general que quiera participar, estos tienen un valor por retinomio o por personas de 30.000 pesos, que para costear un poco, usted verá que esto es un gran gasto, vienen dos personas invitadas de Argentina, del cuerpo bombero, que se hizo un acuerdo, y ellos vienen a visitar estos seminarios. Entonces para eso es el cobro de los 30.000 pesos para cubrir algo, y hacer también, tan pronto como posible, tratar la bala de los hermanos argentinos, y las personas que vengan a participar. Bueno, para los cuerpos de bomberos, me imagino que estos nuevos, todavía no tienen mascotas, a lo mejor muchos se van a interiorizar recién, ¿de qué se trata? ¿Es con perro o solo voluntario? ¿O el requisito es venir con el cáncer? Bueno, lo ideal sería, cierto, que los cuerpos bomberos, como son autónomos, esto ya no es algo nuevo para algunas compañías, como Ñuñuva o Alparaíso, que ellos ya tienen perros, ya pasan con perros, pero ya poco se empieza, ya se están colocando las primeras piedras, el cimiento, y esto tiene que crecer, esto ya no para, hasta que Dios quiera. Pero como les digo, lo ideal es que vengan con su can, porque se les va a enseñar a trabajar cómo se empiezan, cómo se forman, y después una vez la idea es que una vez que se termine el seminario, yo voy a quedar a cargo de las personas, y les voy a seguir dando instrucciones los días sábados, y por general, ahí lo podemos necesitar y ver cuántas personas realmente les gusta la especialidad, que es muy maravillosa. ¿Qué raza de perros se recomienda? No, en general, aquí no se trabaja con raza. Ya, perfecto. Aquí usted, el perro que tenga actitudes, que tenga los instintos, los impulsos, es bienvenido. Perfecto. ¿Hay interés de los voluntarios, por ejemplo, de las compañías nuestras? Sí, sí, ya todos ya han hecho llegar ciertas sus peticiones, estamos trabajando en eso, va a ser posiblemente en la dependencia del estadio acá de Villanegre, vienen delegaciones de todo Chile, ya sean bomberiles o la ONC de rescate de búsqueda, vienen desde Arica a Punta Reina. ¿Los días? Los días 18, 19 y 20 de octubre, vamos a empezar a las 8 de la mañana, hasta las 18 horas. Perfecto. Háblen un poquito de Kaiser, ya que estamos acá, usted justo está con su perro, háblenlo de este can que ha tenido alguna participación también en la búsqueda. El caí es un perro de raza, es un pastor belga, grandael, pero ya tiene 14 meses de formación, ya hemos tenido nuestro primer búsqueda real, que fue la persona que se abocó en el río Chihuahua, con muy buenos resultados, y ya está trabajando también a nivel regional en el GORU 7, y trabajamos día a día, ese entrenamiento va de un año a dos años, para poder buscar la certificación del perro a nivel internacional. ¿Cómo ha sido su experiencia con los perros? ¿De cuándo está con el adestramento? Yo estoy con los perros hace 8 años, yo trabajé en Carabineros, Chile, al cáncer de grado de Chuchel Mayor, y trabajé con perro de droga en mi última estilación, que fue Chacayuta, en Arica. Perfecto. ¿Y con cuántos ejemplares llegó a Villalegre? Yo llegué con mi ejemplar, Samantha, que ya no está acá, que ya está retirada, está jubilada, y con ella llegué, y ella me dio todo lo que realmente fue mi maestra, mi ventora, y es mi regalón, así que ya no lo hago trabajar, ya porque ya tiene ya 9 años, pero ella es la que me ayuda a corregir a este nuevo, a este nuevo, a este nuevo. Sí. Los dejo invitado a todos, que venga a participar, que van a aprender, les va a gustar, y nos vamos a juntar, y podemos hacer una ONG, y pueden llegar aquí a todos los bomberos, que las puertas están abiertas, para todas las personas que vengan a cooperar, y vengan a sumar.